Mi nombre es Shakil Joel Rivera Vicente. Soy paratleta de tenis de mesa. Nací con la condición de parálisis en el tendón de Aquiles o acortamiento del tendón de Aquiles. Mi condición se basa en que tengo una pierna un poco más larga que la otra por el acortamiento del tendón de Aquiles, ya que él mismo no tiene el crecimiento total que debería tener. Yo quisiera que el mundo me vea a mí como una persona que inspira a los demás a perseguir sus sueños día a día sin importar las circunstancias y sin importar las dificultades que pueda estar enfrentando esa persona. Empecé en el deporte a los 12 años de edad. El deporte es ejemplo, es pasión, es dedicación, es disciplina. Representar a Puerto Rico significa todo. Es un sentimiento único, se le eriza la piel a uno. Es lo más bello que me ha pasado en la vida. Estamos aquí.